...camin hacia la felicidad, pero la danza es uno de ellos. Y Isadora Duncan, que lo primero que hará será apartarse de esas zapatillas de punta y empezar a bailar con su pie descalzo, donde la imagen de su movimiento es la libertad máxima y cómo se va a anudrirse en la naturaleza. Martha Graham, con su mecanismo de contract-release y sus movimientos más dramáticos, sus contenidos más trágicos, apelará a toda la mitología y todas las tragedias griegas. José Limón, Doris Humphrey, observaron que un objeto, estando en vertical, está dentro de un eje y que este eje al objeto le da equilibrio, estabilidad. Y José Limón, con su idea de caída, recuperación, rebote, suspensión, caigo, recupero. Y sus movimientos más alegres, más divertidos, más positivos. Este punto de aquí es diferente de este punto de aquí. Claro, no hay dos puntos iguales, o que este punto de aquí, o que este punto de aquí. Es decir, no hay puntos más importantes en el espacio. Cualquier punto del espacio es igual de importante. Este punto de aquí, por ejemplo, puede ser centro de mi movimiento. Tony, what are you waiting for? What are you waiting for? I am waiting for the music. No music, Tony. Dance is not emotion. Bad motion. D'una manera o altra, tots coneixem les danses urbanes. Estan presents als mitjans de comunicació, estan presents a internet. Potser coneixem algú que les practica. Ara bé, el que normalment no se'ns ha explicat és què hi ha darrere d'aquestes danses. Queremos explicar cómo ocurre que en los años 60 unos chavales empiezan a inventar unos bailes que son conocidos como las danses urbanas, y cómo toda esta información llega hasta el día de hoy, el siglo XXI. Transmissions és una conferència, però també és un espectacle. Una conferència perquè ens permet explicar què són les danses urbanes, d'on provenen, qui les va generar, quines són les seves característiques, com s'han desenvolupat... Y por el otro lado, un espectáculo. Movimiento, vídeo, baile, música, fotografía... Les danses urbanes són mestissats en estat pur. Són fruit de l'encontre entre tradicions, pobles, cultures, maneres de veure el món. Poder explicar a los jóvenes de dónde provienen los referentes que ellos conocen y que les interesen, y a su vez al público adulto los códigos culturales que nos llegan al día de hoy. A mesura que evolucioni la música de ball, evolucionarà la manera de ballar. I és així com es generen les danses urbanes, però també és per això que a l'hora d'explicar-les no podem deixar de ballar ni deixar de posar música. Sous-titrage Société Radio-Canada